Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus Sobre cómo atrapar a Moonshlax, dónde encontrarlo exactamente Y además os contaremos cómo evolucionar a ese Moonshlax De forma muy, 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 muy rápida A el Ultra Mega Snorlax, chavales Como siempre, espero que dejéis vuestros comentarios ahí en la cajita de comentarios Un gran likeazo, suscribiros si no lo estáis Activa la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo Recordad que tenéis aquí en el canal de Nintel Leaks Una lista de reproducción con trucos y secretos de Pokémon Leyendas de Arceus Además de que estamos sorteando una copia de este título Para miembros del canal de YouTube y suscriptores del canal de Twitch Sin más de la acción, vamos a comenzar Bueno chavales, y para capturar nuestro Moonshlax Primero deberemos ir a la pradera obsidiana, chavales Y desde la base de la loma Desde básicamente el centro del mapa Vale chavales, tendréis que seguir el siguiente paso que os voy a decir ahora mismo Lo primero es esto, pradera obsidiana Y ahora nos vamos a ir por este caminito de la izquierda Vale, nada más que salimos a la base Por este caminito de la izquierda Vamos a meternos por aquí chavales Vamos a preparar Pokéballs Porque suelen estar por aquí Voy a coger Pesoballs Y vamos a venir por aquí Porque suelen aparecer por aquí los Moonshlax Vale, atentos chavales Porque puede aparecer uno en cualquier momento Mirad, ahí tenemos uno chavales Tranquilitos, vamos a ponerle un cebo ahí Para que se lo coma Vale chavales Y ahora vamos a preparar nuestra Pesoball Y se la tiramos Se la tiramos, he dicho Y en principio pues así debería de estar capturado ya, ¿verdad? Efectivamente chavales Tenemos nuestro Moonshlax ya capturado Y como veis bastante sencillito Donde encontrarlo Es una zona bastante simple, sinceramente Bueno chavales Y ahora que tenemos a nuestro queridísimo Moonshlax Pues es muy fácil evolucionarlo a Snorlax Simplemente tendremos que ponerlo en nuestro equipo Eso es lo primero, ¿vale? Vamos a moverlo al equipo Vamos a cambiarlo por ejemplo por Mr. Mime ¿De acuerdo chavales? Que por cierto, tenéis un vídeo en una tarjetita Sobre cómo evolucionar Mime Jr. a Mr. Mime Chavales, bastante crema la verdad Y bastante fácil Pues ahora vamos a enseñar cómo evolucionar a Moonshlax Lo primero, ganarlo en el equipo chavales Lo segundo que tenemos que hacer es Pues aumentar la amistad Con nuestro queridísimo Moonshlax Para eso tenemos que Pues jugar con él Hablar con él ¿Vale chavales? También deberemos darle vallas Frutas y demás Para que se las coma Y muy importante también Luchar y combatir con él En cualquiera de las praderas Que tengamos disponibles Y desbloqueadas chavales Así que bueno Vamos a entrenarlo un poquito Vamos a aumentar la amistad Con nuestro queridísimo Moonshlax Vamos a hacerle un poco más feliz chavales Y una vez que pueda evolucionarlo Os lo enseñaré De acuerdo chavales Simplemente es eso Amistad Entrenar con el Pokémon en cuestión Darle vallas Y otras comestibles Dentro del videojuego Y una vez que podamos evolucionarlo Una vez que aumente nuestra amistad con Moonshlax Podremos evolucionarlo a Snorlax Directamente desde nuestro Pokémon Baby chavales Vamos a ello Bueno chavales Que se me olvidaba Aparte de luchar con Moonshlax ¿Vale? Aparte de luchar en combate También para poder subir la amistad Y que se encariñe de nosotros Podemos hacer que coja guijarros Que coja vallas de los árboles Y eso también aumentará la amistad del Pokémon ¿Vale? Aparte de darle frutas Aparte de luchar con él en combate Y ganar experiencia Evidentemente subiendo de nivel También cogiendo los guijarros Cogiendo los diferentes minerales Que hay por el mundo Y las diferentes vallas de los árboles También pues se hará más amigo nuestro Y será un poco más feliz ¿Vale chavales? Entonces eso aumentará la amistad Y podremos evolucionarlo de una forma mucho más fácil ¿Vale chavales? Cuando puede evolucionarlo nos lo mostrará aquí ¿Vale chavales? Estad atentos cuando suba de nivel y demás Y cuando puede evolucionarlo nos lo mostrará En esa especie de menú Que cuando sale Cuando combatimos con algún Pokémon ¿Vale? Aparte también Pues esto Coger los guijarros Todos los minerales que veráis Por el mundo También las plantas medicinales Podéis cogerlas con los Pokémon No hace falta que los cojáis directamente con la mano ¿Vale? Lo podéis coger con la mano O podéis lanzar al Pokémon para que la coja Mirad chavales ¿Ves? También se puede lanzar al Pokémon para que coja las hierbas medicinales Y pues nada Nos vemos dentro de un ratito Lo he dicho chavales Vamos a seguir entrenando a nuestro Moorlax Para que evolucione a Snorlax Además también un pequeño truquito chavales Que os voy a decir Es que estos caramelos experiencia De acuerdo que se le pueden dar a los Pokémon También puede ayudar a subir la amistad Con nuestros Pokémon En este caso le voy a dar los tres chavales Para subir un poquito más de puntos ya directamente Como veis ha dominado un Pokémon Eso también hace O sea un Pokémon Un movimiento perdona chavales Eso también hace que aumente la amistad con nuestro Pokémon Si lo usamos Si lo usamos mucho Si lo sacamos en combate de primeras Y todo eso chavales Siempre va a ayudar a que nuestro Pokémon sea más feliz Y que tenga una amistad mucho más fuerte con nosotros Y que evidentemente pues evolucione antes A nuestro queridísimo Snorlax Vamos a continuar Otra cosa que ayuda chavales A aumentar la amistad con nuestros Pokémon Es evitar que se debiliten del todo Para ello podemos ir a nuestro inventario Y darles vallas de curación Que además eso les gusta ¿Vale chavales? Pero otra forma también es Pues irnos a dormir a los campamentos base Un ratito O hasta el día siguiente O como queráis ¿Vale? Para curarlos por completo Eso también hará que nuestro Pokémon Lo tenga en cuenta Que hemos evitado que se debilite Y pues bueno Podéis cambiar a cualquier otro Pokémon Durante el combate Para evitar que evidentemente Debiliten nuestros Pokémon Y que puedan aumentar nuestra amistad Con él de una forma mucho más rápida ¿Vale chavales? Bueno pues como podéis ver A ver son cosas bastante sencillas Son cosas que todos hacemos Yo creo que cuando jugamos A cualquier juego de Pokémon Es intentar evitar que nos debiliten Obviamente Sacar a nuestro Pokémon favorito En este caso para entrenarlo Son cosas básicas chavales Cosas básicas Y que son Cosas que se van haciendo Durante el juego O sea no hace falta Ni forzarlo Obviamente si lo fuerzas Y haces mucho más esto De forma repetida Pues aumentarás tu amistad Con X Pokémon De una manera mucho más rápida Pero no es necesario ¿Vale chavales? Vamos a sacar a Vivarill Para derrotar a ese Geodude Y eso vamos a sacar No vamos a atacar con Moonslax Y pues nada Simplemente que tengáis eso ¿Vale chavales? Que cuanto más repeticiones Hagáis de X cosa Que aumenta la amistad Con nuestro Pokémon en cuestión Pues más fácil es Que evolucione antes ¿Vale? Bueno chavales Estamos aquí en la Villa Jubileo Si le damos a nuestro Moonslax En este caso Polvo Esfuerzo ¿Vale? Y Grava Esfuerzo También aumentaremos Nuestra amistad con él ¿Vale? Fortaleceremos los puntos de salud Por ejemplo ¿Vale? También podemos fortalecer La defensa El ataque especial Lo que queramos ¿Vale? Podemos fortalecer Absolutamente cada uno De los atributos Que tiene nuestro queridísimo Pokémon Esto hará también Que nuestro Moonslax Aumente el nivel de amistad Que tiene con nosotros ¿Vale chavales? Además que creo que La Grava Esfuerzo Se puede usar A partir del nivel 3 Si no recuerdo mal A ver Tenemos 19 Gravas Esfuerzos Creo que a partir Del nivel 3 Efectivamente Entre el 3 y el 5 Se usa la Grava Esfuerzo Y entre el 0 y el 3 Se usa el Polvo Esfuerzo ¿Vale chavales? Como os he dicho también El darle de comer A nuestros Pokémon Vayas y demás También hace que lo tengan en cuenta Y aumente nuestro nivel De amistad con ellos ¿Vale chavales? Bueno Pues evidentemente Os costará más o menos Depende de cuánta amistad Podamos tener Creo que hay un truco O sea He estado revisándolo ¿Vale chavales? Y al parecer Si venimos por aquí El NPC que hay aquí Fuera de la granja En el Redil Nos debería decir Qué nivel de amistad Tenemos con nuestros Pokémon Pero es que no sé exactamente Si es que no lo tengo Desbloqueado todavía Esta función ¿Vale? Porque a mí no me lo dice ¿Vale chavales? En principio Le doy a ver datos Pero es que no dice Nivel de amistad Ni nada ¿Vale chavales? En principio Esta chica Debería decirnos Qué nivel de amistad Tenemos con los Pokémon Debería de valorarlo A menos que no La hayamos desbloqueado todavía ¿Vale chavales? Porque he estado revisando Más o menos Cómo podíamos ver La amistad de nuestro Pokémon Y se supone que aquí Debe de haber un NPC Que nos lo diga Pero creo que No lo he desbloqueado todavía Porque todavía estoy Bastante Iniciado en la aventura Y no voy muy adelante La verdad Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Chavales Después de estar Un ratito Haciendo todos estos Trucos y consejos De una forma muy sencillita Para evolucionar Cuanto antes A nuestro Moonslax Chavales Estamos a nivel 22 Justamente Ahora podemos Evolucionarlo Nos pone ya En nuestro inventario Del equipo De los Pokémon Que podemos evolucionar Nuestro Moonslax A Snorlax Así que chavales Así que chavales Después de haber seguido Todos estos pasos Que os he dicho Rigurosamente He tardado un poquito La verdad Y bueno Ha costado ciertos niveles Está a nivel 22 Chavales La forma más rápida De evolucionarlo Ha sido la que os he contado Aquí en Intelix Vale chavales Porque he visto Habría gente que os ha contado En otros sitios Como evolucionar A Snorlax De forma rápida Pero Suben del nivel 30 Hacia arriba Cosa que me extraña Haciendo todos los pasos Que os he dicho Es mucho más fácil Vale chavales Aquí tenemos a nuestros Snorlax Chavales Espero que dejéis Un gran likeazo Que este vídeo Lo merece chavales Y bueno Os suscribíos también Activa la campanita Para recibir Todos los vídeos Que hagamos De trucos Y secretos De Pokémon Leyendas de Arceus Recordad que Estamos haciendo Un sorteo Para miembros del canal Y suscriptores de Twitch De este videojuego Sin más me despido Yo soy Ben Parle En Intelix Nos vemos en el siguiente Adiós Hasta aquí el vídeo De hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra Gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que es Quieres que ser Nintendo League No pues te